El último show de la noche Sí, son un par de artistas que van a verlos en su workshop mañana y los verán también en su workshop Son Ricardo y Aurora de Madrid Son Ricardo y Aurora de Madrid Y son de España, que habla de español Es un espectáculo de Chizomba Fusion que se llama Step Up Un gros aplauso para los espectáculos Step Up de Ricardo y Aurora Otro paso para Ricardo y Aurora Bienvenidos a Roma "...verte en souffrance ...Pourquoi ces charmes tu recommences ? ...Je suis connade sans l'importance... ...San lui je suis un peu de la peinture ...Pourquoi ces charmes tu recommences ? ¡Gracias! 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 ¡Gracias, revolveras! ¡Gracias, revolveras! ¡Gracias, revolveras! ¡Suscríbete!